Aún no le dicen que soñar no es decente Que el corazón se escapa lejos con la mente Desde pequeños nos decían que la vida Se definía por el dinero en el bolsillo Soy un ave, mi voz son mis alas Aunque me digan que un sueño se olvida La música pinta de esperanzas Con colores que salen de mi garganta Es el suspiro, es el suspiro, es el suspiro de mi ser Lo que soñaste es el suspiro de tu ser Yo me veía en escenario solfeando Entre notas de libertad y de poesía Pero del sueño despertaba de repente Cuando la realidad volteaba a ti, a ti, a ti Oh, soy un ave, mi voz son mis alas Aunque me digan que un sueño se olvida La música pinta de esperanzas Con colores que salen de mi garganta Es el suspiro, es el suspiro, es el suspiro de mi ser El suspiro, es el suspiro, es el suspiro de mi ser El suspiro, es el suspiro, es el suspiro de mi ser Lo que soñaste es el suspiro de tu ser Cuando parezca que nada esperas de la vida Y que no encuentras ninguna salida Escucha aquella voz que vive en tu interior Que nada te detenga en tu camino El suspiro, es el suspiro, es el suspiro Lo que soñaste 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 es el suspiro De tu ser ¡Gracias!